hola amigas aquí estoy con otro nuevo punto este es un punto reversible muy fácil y muy bonito de hacer y yo en este caso he utilizado tres colores aunque también lo podéis tejer de dos colores en cinco como más os guste antes de comenzar este trabajo quiero daros las gracias a todos los a todos los que me veis y que siempre estáis poniendo comentarios y enviándome sugerencias también invitar a los que llegáis nuevos a este canal a suscribiros y a dar a la campanita ya que así vais a recibir una notificación cada vez que publique algún vídeo el proyecto de hoy como veis es a mí me encanta este como un ajedrezado y la verdad es que es precioso como sabéis esto es una muestra y está tejida en algodón podéis utilizar la lana o el hilo que más os guste y el ganchillo que más cómodo sea para vuestra mano para el hilo y la terminación que le queráis dar pues dicho todo vamos a comenzar bueno amigos para comenzar esta esta muestra vamos a realizar una cadena base como sabéis voy a hacer la muestra que sea múltiplo de seis una vez tengamos la cadena con los puntos que deseemos para el largo o el ancho hacemos tres cadenas y en los siguientes nos saltamos las tres cadenas y en el siguiente punto tejemos un punto alto en el siguiente punto volvemos a tejer un punto alto y ahora a partir de aquí vamos a tejer dos cadenas nos saltamos dos puntos de la de la cadena base uno y dos y en el tercero hacemos un punto alto en el siguiente punto repetimos un punto alto dos cadenas una y dos saltamos dos espacios y repetimos uno y dos uno y dos otra vez dos cadenas saltamos dos espacios así hasta el final de la vuelta esta primera vuelta la terminamos la hemos empezado con tres puntos altos y la terminamos con tres puntos altos vamos a tejer ahora tres cadenas estas tres cadenas cuentan como el primer punto alto de la vuelta vamos a añadir otras dos cadenas más que serían las cadenas de separación y damos la vuelta a la labor ahora a partir de aquí vamos a hacer un punto alto a la cadena base como teníamos aquí estos dos puntos sin tejer introducimos el ganchillo recogemos el hilo vemos que estamos cogiendo la vuelta número uno también y hacemos un punto alto tomamos la hebra y en el siguiente punto sin tejer de la cadena base volvemos a hacer un punto alto dos cadenas una y dos y repetimos el conjunto de puntos dos puntos altos dos puntos altos a la cadena base un momento que aquí he cogido sólo media cadena uno y dos dos cadenas uno y dos y otra vez dos cadenas dos puntos altos al espacio a las dos cadenas de la base dos cadenas y cerramos en el que fue el tercer punto de subida uno y ahora voy a añadir otro color para que veáis más claramente cómo se va haciendo y cómo queda aquí fijaos tengo las dos lazadas en el ganchillo pongo el hilo del nuevo color hoy si me deja claro así y aquí voy a hacer primero tres cadenas una dos dos y tres y doy la vuelta a la labor tomo la hebra y voy a hacer un punto alto en los dos puntos sin tejer de la primera vuelta introduzco el ganchillo a ver que se me está abriendo mucho el hilo y hago el primer punto alto en el siguiente punto de la primera vuelta fijaos que estoy cogiendo la segunda vuelta también hago el segundo punto alto y dos cadenas repito en el siguiente espacio de dos cadenas hago el punto los dos puntos altos cogidos a la primera vuelta 1 y 2 2 cadenas y nuevamente aquí punto alto 2 cadenas y dos puntos altos y terminamos con un punto alto en la vuelta anterior así ahora voy a volver a coger el color amarillo y repetimos 1, 2, 3, 4 y 5 esta es la vuelta que vamos a repetir siempre hasta el final hasta que tengamos el largo o el ancho deseado de acuerdo siempre van a ser dos puntos altos y dos cadenas la diferencia está en donde vamos a coger los puntos vamos a ver ahora como hacemos la última vuelta para que no nos quede con este espacio pues recogemos el nuevo color y aquí hacemos una cadena giramos la labor y donde tengamos un punto alto este que está aquí vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo como veis voy aprovechando para esconder los hilos ahora vamos a hacer un punto alto sobre la vuelta para cerrar el espacio introducimos el ganchillo introducimos el ganchillo y hacemos un punto alto y en el siguiente punto igual un punto alto como tenemos punto alto hacemos punto bajo punto bajo en el siguiente punto y continuamos así hasta el final de esta vuelta que será la última de nuestra labor así queda cerrada así queda nuestra última vuelta lo veis toda entera totalmente cerrada si queréis esconder los hilos de los laterales aquí arriba os voy a dejar el vídeo en el que explico cómo esconder esas hebras si bien preparar la manta la muestra o el proyecto que estemos haciendo para incluir pues un borde bonito una puntilla lo que se nos ocurra espero que os haya gustado recuerda suscríbete y comparte saludos saludos y y y y y y Gracias por ver el video.